Parte o no del plan, adelanta la... Juega bien... Campbell, y Campbell que toca así, él dice... Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora... Viaja la pelota, sale Jurado, le ganaron ahí... A Diego Balado, sale Jurado, Jurado que está... Solo, el recorte, el tiro... El centro, el rebate, Jurado... No decide bien, sin embargo, intenta y otra vez, Jurado... Solo, solo, Jurado... Leo López, Piojo, Jurado, contra remate, Jurado... Elías, Aguilar en el cabezazo y el gran lanza de Sebastián, Jurado... Porque la pelota es cierto, Félix bota muy temprano... Antes tocado por Millar, Flores, Jurado abajo, rebote, Jurado en dos tiempos... Bien, el juvenil guardameta... Va a venir el disparo, Jurado, sigue, Jurado, en dos tiempos... Se queda con ella el guardameta, Adelbe... La defensa, le queda Aristelleta, la salida por parte... En el servicio, hay remate de cabeza... En el fondo, Jurado alcanza a sacar... Pelota en corto, y Lizar, y en el fondo aparece Jurado... Oh, de Corral, allá va Jurado... La primera que ha... Sí, del perrito le pega... Y Jurado le mete el pecho... Jurado lo tapa, contra remate, gol del San Luis... Para reingresar... Con una mano, con una mano, Jurado... ¡Eeeeh! Jurado con... Se van a quitar el arquero, el remate, y otra vez Jurado... Por el puñetazo de Sebastián Jurado, luego ya la baja... Déjensela... ¿Cómo paro esto? No se ve tan difícil, yo me acuerdo un partido que está... Muy bien, sale, e impide el remate Pablo Ramírez... Sí, de rechaces para que después... El puñetazo, Tabó, se aprovechó para presentarle al jugador más valioso... Pero, atento, está Jurado... Y el árbitro dice... ¡Mando jurado! ¡Qué frialdad por parte del arquero, Tiburón Peñalba, que recuperando una modificación! ¡Muy bien, jurado, se tiende, Cristian! ¡El cabezazo de Funes Morissette! Este hombre, Casim Richards, que... En el 2011, fíjate... ¡Pavón, qué buena finta! ¡Qué buena! Y bueno, le metió un sal... Pero tiene que esperar, porque no tiene... Con quien sale... ¡Pelota! Muy seguro, Sebastián Pizarra... ¡Otra vez, Jurado! ¡Otra vez, va a dos! ¡Dos en esta, lleva como cuatro! ¡Eres Edgar! Y Pavón por el otro lado... También llega Miguel Ayun, la tiene Pavón, la tiene Pavón... ¡Alcanza! Con Pavón y vuelan a buscar este lado... Y ahora para el último... Sí, señora, acá está el tiro de esquina, tiro de esquina trabajado... ¡Varovero le dicen la gente que la meta al área! ¡Allá va el servicio de Barobero! ¡Manllä, la doilla! ¡Varovero le dicen la buena finta! ¡No! ¡Varovero le dicen la bioteva... Gracias por ver el video.